Darío, bueno, comienza una nueva pretemporada para Banda Norte en este TNL. Sí, bueno, por suerte equipo completo. Están todas las fichas, inclusive el extranjero. Debemos ser uno de los, o el único, plantel que está completo desde el primer entrenamiento. Así que bueno, renovando esperanza y objetivos de cara a lo que viene del torneo. Es muy bueno, Darío, si no va a arrancar con todo el plantel completo, lo decía José Luis, para usted la vigencia y el esfuerzo debe ser mayor. Sí, es muy importante, muy importante, inclusive en la forma que veo que han llegado los chicos. Están muy bien, eso habla del profesionalismo de cada uno de ellos, del compromiso con la categoría y con la institución. Así que muy contento, la subcomisión realmente gustosa de poner esto en escena nuevamente. Otra vez haciendo un gran esfuerzo, digo, esto también, para que la gente de Aeropuerto también lo atribuya cuando empiece la liga. Ojalá que sí, es muy gratificante para un jugador entrar a la cancha y sentir el aliento de la tribuna. Muy importante para la dirigencia llegar a un estadio colmado. Así que ojalá que la gente entienda que esto es para ellos. Y el esfuerzo es muy grande, mucho tiempo dedicado. Un esfuerzo económico importante. Así que los esperamos desde el primer partido. ¿Las expectativas para este tomeo? Ir cumpliendo los objetivos desde el comienzo. ¿Por qué? Porque el año anterior comenzamos, como siempre, con todas las ganas, pero se nos escaparon algunos juegos que eran nuestros. Y después lo sentimos al final, cuando tuvimos que entrar a un playoff, y logramos entrar muy ajustadamente. Así que tratar de ir cumpliendo esos objetivos, ganar los partidos que tengamos que ganar al comienzo, no regalarle lo que haría, hacerla fuerte, para que después quedemos bien posicionados de cara al final del torneo. ¿Y este TNA, Darío, cómo lo imaginamos? Teniendo en cuenta los cambios, y por ahí muchos jugadores que se han ido al liga principal del TNA. Sinceramente veo que el TNA está muy competitivo. A mí me resulta una categoría, y a la subcomisión, una categoría muy atractiva. Creo que se brindan espectáculos excelentes para la gente. Y los cambios son en la categoría superior, en esta categoría sigue jugando uno por permanecer, por estar en la categoría. Así que, por suerte, uno tiene por qué jugar, no comparto la decisión de que se cierre la liga nacional. Así que el TNA va a ser muy competitivo, va a ser muy parejo, los equipos están muy fuertes, y los espectáculos van a ser barro. ¿Cómo va la venta de abonos con respecto también a la cena de presentación del plantero? Por suerte se está moviendo muy bien. En la Secretaría del Club están a disposición las respuestas para los abonos. Cuando alguien quiera llamar al 4621-110, que es el teléfono de la Secretaría, los van a atender y dejan un dato, y nosotros los contactamos para mostrarles cuál es la disponibilidad de los lugares. Y para la cena de presentación, bueno, por suerte, el trabajo realizado el año anterior, con la presentación que se hizo, ha dado su fruto porque a pasos agigantados vienen solicitando su lugar a las distintas parejas, a los distintos amigos, para compartir la noche. Ahora comienzan a correr los chicos, pero ¿ya están diagramados los amistosos previos al inicio de la temporada? Con nombre propio todavía no, pero sí en tiempo, según el cuerpo técnico, el preparador físico, a partir ya de los 15 días de trabajo ya estarían listos los chicos para empezar a tener los primeros juegos, así que nos tenemos que mover rápidamente para concretarlos y para presentárselos.